¿Qué es Colombia? Creo que Colombia tiene que estar preparada para el niño, que muy probablemente va a tener unas consecuencias totalmente opuestas a las que tuvo la niña en el año 2010-2011. El niño se expresa de manera diferente en distintos territorios, en algunos sitios produce grandes inundaciones, pero en el territorio colombiano, particularmente en la región andina y Caribe, que produce enormes sequías con todo lo que se deriva de la sequía, como falta de agua por supuesto, es posible, y eso es un ejemplo muy interesante de Colombia, que no tengamos un razonamiento eléctrico como en otros años, porque precisamente Colombia logró diversificar sus fuentes de energía y entonces estaría mejor preparada, pero desde el punto de vista de los incendios forestales, de la escasez de agua, de los racionamientos en acueductos y de los conflictos por el agua, pues sí es posible que tengamos unas consecuencias muy complicadas. Bueno, en términos teóricos debería estar preparado, tenemos un sistema nacional ambiental que me parece que es de las riquezas institucionales que a pesar de todos los problemas que pueda tener, sigue siendo un patrimonio colectivo muy importante que hay que seguir fortaleciendo. He entendido muy bien por qué se creó un sistema distinto para ese tema, cuando ya tenemos el ambiental y el de gestión del riesgo, pero de todas maneras a lo que me refiero es que hay una institucionalidad que a pesar de todas las críticas que se le puedan hacer, ahí está y hay que fortalecerla. Creo que Colombia en ese y en muchos campos necesita fortalecer su institucionalidad. Y por otra parte, pues las comunidades colombianas, en la medida en que estén integradas y participen de manera real en esos sistemas, podrán tener un papel protagónico y activo, sobre todo para ser cada vez más decisoria sobre sus propios territorios. Me parece que IDEAM está muy preparado para las alertas tempranas y que ha venido desarrollándose en el país mucho conocimiento sobre los efectos que tiene y puede tener el fenómeno en línea en nuestros territorios. Me parece que hay que estar preparado no solamente para esa fase de sequía, que es la característica en nuestro país, por ejemplo, aguaceros torrenciales. Es decir, dentro de los extremos pueden producirse también extremos. Entonces, nuestra preparación no puede ser solamente para un aspecto del fenómeno, sino que tiene que ser para todos los extremos. Una cosa muy interesante del tiempo y del clima es que la incertidumbre es muy grande y por eso todas las medidas que se tomen tienen que tener en cuenta la incertidumbre y tienen que tener una flexibilidad suficiente para poder responder a lo que es más probable, pero también poder responder eventualmente a lo que es menos probable, pero que también puede suceder. La zona andina, la región caribe, se han visto muy afectadas. La costa pacífica colombiana puede verse también afectada, pero como te digo, hay otras zonas donde la manifestación es como ocurre en el Perú, por ejemplo, en donde el mundo se expresa con grandes lluvias, con fuertes aguaceros y con consecuencia con fenómenos muy parecidos a los que aquí tiene la nube.